Imaginemos que tenemos un proyecto en este caso hecho en Node.js y queremos agregar una nueva librería para la parte frontend pero no queremos hacer el proceso manual de tener que buscar la librería en su página oficial, descargarla colocar en la carpeta del proyecto y luego referenciarla mediante código sino que queremos algo más automatizado es por eso que existen herramientas como Bower Bower vendría a ser la analogía de NPM con Node.js es una herramienta que nos permite instalar paquetes de software es decir, librerías utilizando ciertos archivos de configuración y comandos respectivos cabe mencionar que todo el tutorial está basado en la documentación oficial de Bower que puedes encontrar en su página web bower.io entonces como primer paso debemos realizar la instalación de Bower para eso para eso primero necesitamos Node.js instalar nuestra máquina con npm Node.js Cache Manager instalamos globalmente Bower mediante el siguiente comando y una vez instalado vamos a requerir un archivo de configuración de configuración primero vamos a explicar que queremos hacer en este proyecto quiero agregar esta librería Paripro.js a mi proyecto de Node.fi que lo mostré al inicio pero no quiero hacer el proceso manual sino algo más automatizado es así que vamos a instalarlo mediante Bower usando un comando como bower install paper por ejemplo pero antes de hacer esto tenemos que preparar un archivo de configuración necesario por Bower donde vamos a determinar ciertos parámetros para la instalación ingresemos a la carpeta del proyecto ingresemos a la carpeta del proyecto y de acuerdo a la configuración se necesita un archivo de nombre bowerrc o .bowerrc en donde se especifican ciertas opciones si bien es cierto también un archivo como bowerr.json este archivo sirve más cuando queremos realizar un paquete en sí para poder distribuirlo opcionalmente mediante Bower con opciones adicionales como pasarlo a a un modo más compacto sin embargo el archivo básico que vamos a usar es .bowerrc donde especificamos por ejemplo el destino donde deben instalarse las librerías es es así que creamos el archivo bowerr y vamos a escribir la propiedad un objeto json con propiedades como directory especificando como valor el lugar donde queremos que se instalen los paquetes que vamos a instalar mediante Bowerr en este caso en el directorio public y dentro de este directorio en el directorio lib y guardamos el archivo de la 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 realizamos una búsqueda de paquetes que tengan el nombre Paper, para poder encontrar el nombre específico y exacto del paquete de Paper.js a instalar, podemos encontrar opciones utilizando el parámetro Help, entonces buscamos Bower, Search, Paper y nos va a listar los diferentes paquetes disponibles para ser instalados, y tenemos opciones como Paper en primero, y por ejemplo la última opción es ngPaper, que sería para AngularJS, entonces usamos la primera opción, que es la librería en sí, utilizamos así el comando Bower, Install Paper, por c сл быть bonitura, se siente, hacer un professors az wheel verdadero, a mi Y listo, lo encontramos bajo la carpeta Lead Paper. Solo tenemos que referenciar en nuestras vistas a la librería. En este caso, a los archivos que se encuentran bajo dist, como Paper.js. En la siguiente parte del tutorial vamos a explicar cómo utilizar el archivo de configuración Power.js, con lo cual tenemos opciones avanzadas, como dependencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!